Os podéis imaginar lo difícil que es tocar la guitarra con los dedos en la os. Me he alzado el vuelo, confieso haber tocado a fondo, haber mordido el polvo, haber besado el suelo. Confieso que me equivoqué más veces que acerté, que quise ser lo que no era. Confieso que más de una vez al verte me cambié de acera. Confesión, confesión que tiro al viento, no estoy buscando redención, no me arrepiento. Confesión del pecado inconfesable de haberte querido tanto. Me confieso culpable. Confieso no haberte perdonado, que me hayas olvidado en tan poco tiempo. Confieso que por seguir al viento, a veces he partido cuando no era el momento. Confieso que me equivoqué más veces que acerté, que quise ser lo que no era. Confieso que me equivoqué más veces que acerté, que quise ser lo que no era el momento. No estoy buscando redención, no me arrepiento. Confesión del pecado inconfesable de haberte querido tanto. Me confieso culpable. Culpable. Menos mal. Culpable. 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 Si quererte fue delito, abre bien esas orejas y escucha lo que te digo. Yo no le temo al castigo, abre bien esas orejas. Si quererte fue delito, que me metan entre rejas. CULPABEL. Culpable. 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 La última. Esperemos que os guste. Si alguna vez te besé más de la cuenta Cuando yo cuento cincuenta Tú le pones veinte más Si no me casé con tus besos oxidados Por el humo del cigarro Fue porque yo soy igual Si me volví un adicto a hacerte compañía Quizá con demasía al parecer eres mi cruz Aún me acuerdo todavía que decías Que sin mí tú no eres tú Si no sé estar sin tus besos de soplillo Sin la falta de tornillos que tú me has hecho perder Si no sé estar sin tu foto en el bolsillo Sin las yemas de mis dedos esculpidas en tu piel Si no sabía hacerla o con un canuto Cuando al fin te conocí acariciándome el amor En aquel viejo instituto en los lavabos Tan pequeño y tan precoz Quiero ser fiel al manual de los estesos Besarte los besos Pisarte los pasos Llenarme los vasos de ti Y cuando me mates Cuéntales que no fui bueno Estaba muy negro por dentro Y mi aliento alientaba alquitrán y carmín Si me he escapado ya diez veces este año De tus golpes y arañazos por tortura de carbón Si regresé tantas veces de mi huida Porque el daño era aún más grande con la ausencia del dolor Si me volví un adicto a hacerte compañía Cada vez que regresé para jugarme la salud Aún me acuerdo todavía que decías Que sin mí tú no eres tú Aún me acuerdo todavía que decías Que sin mí tú no eres tú Quiero ser fiel al manual de los estesos Pisarte los besos Pisarte los pasos Llenarme los vasos de ti Y cuando me mates Cuéntales que no fui bueno Que estaba muy negro por dentro Y mi aliento alientaba alquitrán y carmín Quiero ser fiel al manual de los excesos Me dice que debes Estarte más cerca que lejos Y cuando me mates Cuéntales que no fui bueno Que estaba muy negro por dentro Y mi aliento alientaba alquitrán y carmín Si alguna vez te pese más de la cuenta Cuando yo cuento cincuenta Tú le pones veinte más Más, 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 más ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bravo! Esperemos que os haya gustado Y bueno, pues cortito Y por la hora que yo quede Que algunos vengan ahora Pero bueno, no pasa nada Espero que los que hayáis estado aquí Lo hayáis disfrutado ¡Otra, otra, otra, otra! ¡Otra, otra, otra! ¡Otra, otra, otra! ¡Otra, otra, otra, otra! ¡Otra, otra, otra, otra! No hemos preparado ninguna más A ver, ¿cómo no va a estar preparada una de esas de otra? Por favor Y sabíamos que la familia y amigos se van a pedir otra ¡Otra, otra, otra! Mira, voy a cantar una canción mía Que se dio hace muchos años Y... Dedicada a la amistad y al amor Entre hombres y mujeres Que realmente puede haber una amistad Entre hombres y mujeres Sin tener que haber sexo Tampoco... Es posible Difícil, pero posible Y además nos van a ayudar también, ¿no? Sí, nos van a ayudar, sí Pero ya sabéis cómo voy a ver, ya Ya vais a ver, luego, cuando llegue el momento No me acuerdo el día exacto que nos conocimos Aunque sé que esa sonrisa se quedó conmigo Y ahora puedo decir tranquilo Que estaré cerquita en todo tu camino Cuántas curvas quedan por pasar Decisiones que deliberar Y pensar que esto solo acaba de empezar Te llevaría junto a mi derpán Volando de la mano a nunca jamás Quiero ser siempre un niño a tu lado Y que el tiempo pase muy despacio Empapando gota a gota nuestra vida Con pensamientos puros y cosas bonitas Puros como el mar Puros como el hielo glaciar Puros como este sentimiento que se llama amistad Si algo te pasa no hace falta nada más Y observo bien tus ojos Ellos solo se hablarán Uh la 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 Sigamos siendo fieles con la edad Uh la 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 Guardando trozos de nuestra felicidad Uh la 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 Voy doblao e esticaba' Animao y reanimao para dar un poco de amor Tan iguales y a la vez tan distintos Tan reales como la sonrisa de un niño Tan malo verte mal como verme mala Hay que levantar cabeza y volver a disfrutar Quiero que estés bien, que no pierdas el tiempo en cien mil cosas Y no sepas realmente en qué, enfocar tu energía a día No caigas en monotonía del día a día El día a día debe ser, no dejar de aprender Satisfacer tu vida, cuerpo y ser Ser tú mismo me enseñaste y yo cumplo Mejor viro porque se nos echa todo el mundo Bonita con creces, más impuntual y no naces Conversaciones contigo hacen sentirse más fuertes Capaces de una vida en tu hogar Con una simple pastilla de triple dosis de amistad ¡Totos! ¡Ulalala! Sigamos siendo fieles con la edad ¡Ulalala! Guardando trozos de nuestra felicidad ¡Ulalala! Este es tu fan, ese cuile y fue un buen toplado Esticado, animado, un animado para dar un poco de amor ¡Ulalala! Sigamos siendo fieles con la edad ¡Ulalala! Guardando trozos de nuestra felicidad ¡Ulalala! 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 Este es tu fan, ese cuile y fue un buen toplado Esticado, animado, reanimado para dar un poco de amor ¡Ulalala! 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 Ahora sí que sí, muchas gracias Ya no podéis pedir otra vez, así que no hay más Podríamos estar todas las noches, que no se da ni No, pero es que el tiempo nos ha controlado mucho Gracias a todos por venir ¡Ulalala! Gracias a vosotros por aguantar esta intensidad que está aquí ¡Ulalala!